También de la Madrid Cordero, secretario de Turismo, y está presente también el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. Son presidenciables cuadros que suenan para dirigir el país. ¿Qué opinas fuera de estos eventos de partidos? Pues que creo que se está haciendo un movimiento como debe de ser, ojalá y no nada más fuera para 18, fuera todo el tiempo que se fijara, voltearan a ver las colonias populares, ya que las colonias populares, pues es donde están los verdaderos votos, están en las colonias populares y a veces son las que se olvidan, pero pues no debemos de olvidarnos, ya sabemos que el turismo es muy importante en Mazatlán, ya que nos mantenemos de él, pero también si no, cuidamos a los cuadros, que los verdaderos cuadros están en las colonias populares. ¿Cuáles son las necesidades ahorita de la colonia? ¿Qué necesidades hay? Pues primero que nada la colonia necesita la seguridad de la tenencia de la tierra, ¿no? Ya después de la tenencia de la tierra, pues a los servicios públicos como en todas las colonias lo que hace mucha falta, que es el agua, luz y trienaje, ¿no? Buena guerrillera, un mensaje para Enrique Ochoa, ¿cuántos votos tienes para el 2018 del PRI? Bueno, mira, así trabajando como estamos, así como estamos trabajando, pues yo no te puedo decir que cuento con 20 votos, porque pues la verdad con 20 votos nada más a la voz de ya, ya los tenemos, pero ya trabajando nosotros conscientemente en todas las colonias, yo pienso que unos 2.000, 3.000 votos sí los junta la güera guerrillera. No nada más por la familia de ellos, ¿verdad? Pues no nada más por la familia de ellos, recuerda que yo tengo 40 y tantos años militando en el Partido Revolucionario Institucional, y tengo trabajo hecho en la sierra y en todas partes. Cuando fui joven trabajé en la sierra, ahora trabajo en las colonias populares, pero donde quiera, gracias a Dios, tenemos gente. Bueno, pues con el mensaje, la güera guerrillera. Pues nada más lo único que le pido al señor Ochoa, que no nada más visite Mazatlán ahorita, que también nos traiga recursos, ya que las colonias populares requieren de recursos. Sabemos que el PRI no mueve recursos, pero pues también sabemos que ellos reciben partidas, ¿no? Entonces, que también mande al PRI municipal para que beneficie a sus miembros. ¿Cuál opinas de que el dirigente nacional del PRI, el presupuesto?